Al día de hoy tenemos un género que no hemos explorado dentro de las recomendaciones. Se trata de las biografías. No es una omisión intencionada. Como lector, no cuento con más de cinco lecturas pertenecientes a este género. Pero veamos qué sucede con la biografía. De entrada, son el género que nos cuenta la vida de las personas en una línea menos formal y más extensa en comparación con las estampitas que comprábamos en la papelería. Esas que nos dejaban de tarea para conocer a los próceres de la historia y sus logros. Está de más decir que son libros enfocados a personajes ilustres. Aquellos que transgredieron su presente con miras hacia el futuro. Y que hoy son parte de la historia. Por tal motivo, la biografía se convierte en un género inspiracional. Bajan del pedestal a estos personajes para mostrarlos como un igual a cualquiera de nosotros. Y de esta forma, dejarnos ver que también somos capaces de generar cambios. Conforme nos adentramos en la lectura, descubrimos que estas personas fracasaron en innumerables ocasiones y de distintas maneras. Que incluso, sus condiciones de vida podían ser muy adversas y a pesar de ello, se convirtieron en historias de éxito. Independientemente si se trata de científicos, militares, académicos, estrellas del espectáculo o deportistas. Una de las ideas que refuerzan es perder el miedo al fracaso. Las biografías nos aportan un aprendizaje de historia y cultura general. Con los personajes en su época nos da una perspectiva más clara del momento histórico. No se trata solo de mencionar fechas, sino de contar cómo sucedían los hechos. Hoy en día podemos encontrar biografías no solo de personas, sino también de empresas que innovaron en su momento y convirtieron su modelo de negocio en un éxito. Casos como Ford, Apple, Amazon, por mencionar algunos. Tenemos también la agiografía, que nos cuenta la historia de vida de los santos. Modelos de vida por excelencia dentro del catolicismo. Estos son algunos puntos a favor de las biografías, aún queda la contraparte, así que los espero en la siguiente edición del libro vacío para explorar el lado oscuro de este género. Hasta la próxima.